Seguimos en esta transmisión especial vía streaming desde Tecno Televisión 2003 en el pabellón 1 de Corferias. Ahora nos acompaña el señor Luis Andaga, él es representante de la compañía Antena Latina. Les bienvenido a Tecno Televisión, gracias por estar con nosotros. Oye, gracias a ti y a esta oportunidad de poder explicar un poco qué es lo que es Antena Latina. No es una compañía, ya te dije. Ok, por favor, para empezar, explíqueme qué es Antena Latina, es que me ha dicho varias veces. La gente ha llegado preguntándonos que yo quiero una antena, que cómo se hace la antena. No, mira, Antena Latina es básicamente un grupo virtual. Ok, antenaslatinas.com Es una web page que desarrollamos hace tres años. La idea se desarrolló hace tres años por un grupo de fabricantes de equipamientos de la industria. Y lo hicimos casualmente en una reunión que tenemos ya hace más de diez años, al final de la feria de Caper en Argentina, todos los años. En esta oportunidad la hicimos en la terraza de la compañía de nuestro amigo Carlos García, de la empresa DBA, en Argentina. Y todos comenzamos a hablar, bueno, por qué no nos reunimos y hacemos algo juntos, que siempre andamos dispersados. Tenemos que... Estamos muy limitados muchas veces por las empresas de nosotros y las páginas de nosotros en hacer cosas para el mercado latinoamericano. Y bueno, la idea salió de hacer un site, una web, en donde nosotros tuviéramos una vitrina, en donde pudiéramos exponer nuestros productos en catálogos, manuales. Y lo más importante, antes que la parte comercial, era de tener un lugar de intercambio de noticias. Todos los que estamos envueltos en antenaslatinas.com, si entran a la web verán varias marcas que son muy conocidas en América Latina. A mí me toca viajar casi un 80% de mi tiempo entre México y Chile y Argentina. Dando charlas, visitando clientes, asistiendo a congresos. Inclusive estoy involucrado en un par de ONGs que tienen que ver con la libertad de prensa, tienen que ver con la industria de telecomunicaciones. ¿Ok? Y pues aquí hacemos realmente una convergencia de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? La gente siempre dice, ¿y cómo es la cogestión allá en México con la televisión digital? ¿Cómo lo están haciendo ellos? Aquí no recibimos la información de allá. Entonces, bueno, eso fue parte de la idea de largar una web que tuviera una intercomunicación entre todas las personas relacionadas en el medio, radio, televisión, internet, web, diseños gráficos, etc., que todo eso es utilizado dentro de este medio de una u otra forma. ¿Ok? Disculpen, me interrumpo, ¿cuáles son las empresas que integran Antenal Latina? Uy, imagínate. Bueno, nosotros tenemos, aquí me puedo pasar 15 minutos enumerando las empresas que somos parte, pero mayormente somos empresas que estamos dentro de la industria de radiodifusión, para lo que es FM, AM, Onda Corta y Streaming, y todavía hay Onda Corta funcionando. Entre ellas te puedo enumerar Radio 5, DBA, Trialcom, Orban, Comrex, DB Broadcast. Entonces, me has puesto muy mal porque somos tantos y cruzamos muchas cosas. Televisión, lo mismo. En televisión, por ejemplo, aquí ahora mismo sí te puedo decir quiénes estamos. Está Video 5, que es compañía hermana de Radio 5. Son 5, yo no sé por qué, porque nada más que conozco a dos personas ahí. Está Comrex, haciendo una demostración de equipos de enlaces de cámaras por vía 3G, banda ancha, o Wi-Fi, o data, y son tecnologías nuevas que ya son una realidad dentro de nosotros. De andar con una cámara sin ningún cable y te puedas mover por un campo de fútbol entero, o puedas estar dentro de un edificio o en una conferencia de pensa y tomar distintas cámaras interconectadas por Wi-Fi. Y eso es lo que trajo Comrex. Video 5 trajo sus servidores de video, su sistema de gestión para tanto emisoras de televisión, como para empresas de cable o para empresas de televisión cerrada, todo lo que es la gestión de hacer una programación. También está con nosotros la empresa Staco Energy. Staco Energy es una empresa que fabrica UPS sin condicionadores de energía eléctrica para las facilidades, los estudios, los transmisores, las microondas. Hacen UPS desde un KVA hasta la dimensión que sea necesario para un estudio grande, para una planta de transmisora grande. Y es una empresa que ha estado bien identificada con la radiodifusión, el broadcasting, vamos. Y por último tenemos el niño chiquito nuevo de Antenas Latinas, que es una empresa mexicana que se llama BEAS. Ellos han desarrollado implementos para IPTV, decodificadores, arman cabezales para empresas de cable, televisión, pequeños estudios de producción. Vamos, todo lo que tenga que ver en el entorno de conectar los cables y salir al aire, ya sea por IPTV, o sea por cable de televisión, o sea en emisoras de televisión comunitarias. Correcto. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de este nuevo modelo de negocio que es Antenas Latinas. En estos tres años, ¿cómo ha sido la respuesta de la industria? Bueno, vuelvo y te repito, Antenas Latinas no es una empresa. Antenas Latinas es una empresa virtual, ni siquiera una empresa virtual, somos un nombre, somos una página. ¿Ok? Yo he estado coordinando muchas cosas en Antenas Latinas con el Roadshow, ¿ok? Ya este año, en esta versión que estamos ahora en Tecno Televisión, es el octavo viaje que hacemos con distintos fabricantes para hacer charlas y tener exposiciones en distintos lugares de América Latina. ¿Ves? Este... Por otro lado, contamos, sí, tenemos a alguien en planilla, tenemos una en planilla, que es una periodista que viene del medio, ¿ok? que es la que se encarga de subir y actualizar diariamente las noticias que hay con relación a todo lo que pasa en América Latina con el tema de telecomunicaciones. La palabra telecomunicaciones es muy amplia. Sí, señor. ¿Ves? Y de ahí, pues, cada quien de las empresas que formamos parte de esta nube, nos coordinamos los viajes, si me interesa ir acá, no quiero ir allá, vamos para acá. Y bueno, ya hemos firmado para regresar el próximo año, no con uno, sino con dos stands y medio. ¿Ves? Entonces, pues, es algo que nos interesa. Y también hemos visto, lo que te estaba diciendo, un tráfico bastante interesante de estudiantes, de universidades, ok, que vienen con preguntas puntuales, que es algo que realmente me admiró y me emocionó mucho. Solamente eso quería preguntarle, ¿cómo ha sido la experiencia en esta segunda vez que participa Antenas Latinas, la nube, en Tecno Televisión? Bueno, la nube está muy contenta, la nube está muy contenta, la nube está, cuando está contenta, no llueve. Es más, nunca hemos llovido, pero somos una nube muy amigable. Estamos muy contentos este año, estimo yo, con relación al año pasado, dada la organización, diría yo, y al trabajo continuo que ha dado Latin Press en promover el evento en esta ocasión, siento yo que posiblemente se haya triplicado la cantidad de personas que vinieron aquí puntualmente a ver lo que ofrece la muestra comercial de Tecno Televisión. Perfecto. Luis, muchas gracias, muchos éxitos en estas próximas horas que quedan de feria y en los negocios que puedas cerrar después del Congreso. Bueno, y ya sabes, con antenaslatinas.com, la nube no necesita paraguas. Ok, chao. Tecno Televisión 2013, el Congreso y Exhibición para la Producción, Postproducción y Transmisión de Televisión, nuevo espacio para cableoperadores, capacítese en temas como sets virtuales, producción HD en vivo, tecnología 4K, flujos de trabajo, Bogotá, julio 31 y agosto 1, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corperias. Informes en www.tecno-televisión.com, teléfono 448-8864. Organiza, revista, TV y video.